Bueno, aquí tenemos un caso de esos que tal vez ya hemos tenido la oportunidad de observar en cuanto al querer progresar en la parte deportiva. Y en esta oportunidad es una niña de la ciudad de Buga, tiene 16 años, que quiere seguir incursionando en el mundo del fútbol. Que a propósito, por estos días, pues en el caso del sexo femenino, pues ha venido dando noticias muy positivas en el fútbol profesional, en el fútbol internacional, debido a que en el caso de Colombia, pues estamos en la final sub-17 que se juega en la India. Tenemos a Charit y a María Patricia, la tía, para que nos hablen de lo que quieren hacer ellas, del viaje que van a hacer a Bogotá este fin de semana y que para eso necesitan unos recursos económicos, el cual pues no lo tienen. Llamamos entonces la atención de ustedes, amigos TV Evidentes, amigos cibernautas, para que hagan sus aportes. Pues inicialmente vamos a hablar con Charit, Sofía. Bienvenida, ¿cuántos años Charit? ¿Hace cuánto en el fútbol? Gracias William, 16 años, ya voy toda la vida he jugado fútbol, pero pues mi sueño es ser futbolista profesional y yo sé que con la ayuda de Dios y la ayuda de toda mi familia lo voy a cumplir. Bueno, ¿usted hace cuánto llegó al fútbol? ¿Hace cuánto dio a conocer esa calidad que tiene para que hoy sea llevada a Bogotá? ¿A dónde van a estar y qué es lo que va a hacer? Bueno, hace aproximadamente 6, 5 años más o menos he jugado fútbol. Pues en Bogotá van a haber pruebas, pruebas para Independiente Santa Fe. Y la idea es ir yo y que Santa Fe me escoja y voy a romperla en la cancha. Bueno, ¿qué características tiene? ¿En qué se desempeña? ¿Cuál es su movilidad en la cancha? Juego de volante, pero juego donde me pongan. Aproximadamente en Selección Buga está jugando de central, pero en juezco, que juezco en el jugador toda la vida, jugado de volante. Y ahí está, bueno. Está clasificada con Selección Buga, aspiran a llegar a la final departamental, ¿cómo se dio eso? Se dio a que todas las muchachas dimos lo mejor de cada una. Estamos esperando a pasar a cuartos de finales en Cali y dar lo mejor de cada una en la Selección Buga. Bueno, y la tía está con ella, aquí acompañándola para esa solicitud que se le hace a la comunidad para el reporte económico. Supongo que ya ustedes tienen alguna línea telefónica a donde se pueden dirigir, para que quienes quieran aportar económicamente para el viaje, para la estadía de esta niña Charit Sofía en Bogotá. María Patricia, bienvenida. ¿Y qué están solicitando ustedes? Muchas gracias, William. Estamos solicitando la colaboración de todo el pueblo hugueño para que nos ayuden con los viáticos. Ya va a estar 10 días en Bogotá, necesitamos para transporte, alimentación, hospedaje, los pasajes adentro de la ciudad en Bogotá. Y pues tenemos una línea Neki en la cual nos pueden, por favor, así sean, lo más mínimo que tengan, con mucho cariño se los aceptamos, que es mucho aporte y sé que nos va a servir en grande. María Patricia, entonces, ¿tiene el número allí? Vamos a darlo. Vamos a dar el número, ¿tiene allí, por favor, el número Neki, para que la gente lo tenga presente? Entonces, con Charit, para que usted, Charit, mejor, para que lo tengan presente, pues, a donde se pueden reportar. Seguramente, y como dice María Patricia, desde mil, dos mil, cinco mil pesos, cualquier aporte que ustedes quieran hacer, es importante para sumar a esta campaña que se hace para que Charit pase las menos afugias que se le presenten en la capital de la República. ¿Qué número pueden llamar, escribir, Charit? 3, 17, 3, 43, 38, 7, 3. Otra vez, más despacio, 3, 17. 3, 43. 3, 43. 3, 38. 3, 38. 7, 3. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué espera usted en Bogotá, Charit? Un futuro y llegar a que Independiente Santa Fe me escoja. Bueno, esperamos, le deseamos muchos éxitos a ella en ese propósito que se ha puesto. María Patricia, esperemos, pues, que la comunidad atienda este llamado, ¿qué es? Que nos colaboren con, por favor, así sea con lo más mínimo que tengan, que yo sé que de a poquito, de a poquito se va llenando, y por el bienestar y el futuro de ella, que es una futura futbolista bugueña y debemos, por favor, apoyar el talento bugueño. Bueno, ella es María Patricia, Charit Sofía, familiares y la joven que va a desplazarse a la capital de la República este fin de semana, pues, se necesita, pues, pronto, pues, la ayuda que seguramente ustedes quieran aportarle a esta joven futbolista que espera seguir los pasos de nuestras jugadoras de América, Cali, que llegaron a la semifinal de la Copa Libertadoras, a la final del Campeonato Mundial Sub-17 que se cumple en la India y, pues, obviamente, aquí está la oportunidad, pues, para seguir demostrando lo que ellas tienen, las calidades, las capacidades futbolísticas que vienen presentando y que ahora sea la oportunidad para esta joven bugueña en el fútbol bogotano y con Independiente Santa Fe. Y queda, pues, la invitación para ustedes, amigos televidentes, amigos y reutas, para que se unan, se sumen, pues, a esta campaña para que la joven pueda viajar sin problema y tener lo que debe allí en Bogotá y, pues, pasar esa concentración de la mejor forma y que ojalá se leen los resultados. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Censas Noticias Bugas.